Martín Fierro A la presidenta de la nación y al expresidente Kirchner Que tengan la generosidad de repudiar con energía los escraches, los ataques, las descalificaciones Ya que aquí se ha pedido mucha escupidera a Cristina, a Néstor y al gobierno Acá se chupó demasiada gente Se picaneó, se violó Se tiraron cadáveres al mar Como para que venga alguno a decir que tiene miedo Lo había dicho con una agresividad, con una pasión Eduardo Liberty Que yo en algún momento pensé que me lo había dicho a mí Entonces yo me crucé con él y le dije Eduardo, ¿me lo dijiste a mí? No, Luisito, de ninguna manera Para mí resulta inadmisible y estoy seguro que no es por la calidad del programa que 678, un programa de Canal 7, no haya ganado un Martín Fierro La pregunta que hago y me hago es, ¿hay temas políticos detrás? Este grande de Aptra comentó en una mesa en la que estaban algunos compañeros de la radio Que lo único que les pedían era no votar por 678 Si hubo muchos votos de Aptra que eligieron votar este programa porque querían dar un mensaje Yo estoy muy satisfecho con eso y me parecería muy bien Había terror de que 678 pudiera ganar el premio Comentó esta persona que es socia de Aptra Que se sintió realmente mal con esto Y que después abriguó que otros colegas también habían sufrido la misma presión para que no votasen a 678 Que hubiera tenido de malo que ganase a 678 ¿Quién ganó en ese rubro? Ganó la cornisa, el programa de Majul Bueno Uf, bueno, qué sorpresa Me parece que estaba mal informado Así que estaba, ya estaba lamentándome Uf, qué sorpresa Bueno A mí me parece... Sorpresa no Sorpresa no, si te escribiste una hoja entera, sorpresa no Supongo que el nuevo perfil del programa Y la publicación del dueño del libro Habrá influido en esta decisión y lo agradezco Una fuga de lógica, digamos, que abonaría quizá Lo que ayer decía Víctor Hugo Que le habían contado que en Aptra no querían que 678 ganara Martín Fierro Y la fuga de lógica es porque si uno mira ¿Quiénes ganaron? ¿A quién Aptra premió? Premiaron a Liberti, premiaron a Brieger Premiaron a López Foresi Premiaron a Alperín Y premiaron a Luis Miguel Majul Ahí hay algo raro En diciembre de 2007 una radio privada nos levantó el programa y del elenco a Carlos Barragán y a mí Pero no hablo de censura porque ya se sabe que la censura solo existe en el Estado Un poco de equilibrio, por favor Qué valiente que es Majul, che, qué tipo valiente realmente Hablar de uno mismo y decir que Hablar del miedo que tiene, que lo persiguen, que piden mi cabeza No sé quién piensa que es Majul realmente A los accionistas del Grupo América Especialmente a Daniel Vila Les agradezco sobre todo No haber entregado nuestra cabeza Aún cuando las autoridades de este gobierno La pidieron más de una vez Luis Majul le agradeció a Daniel Vila Justamente Vila echó a todos los periodistas Que en el diario La Capital de Rosario Y en el ET8 Firmaron una solicitada a favor de la ley de medios Digo, esa gente sí podría tener miedo Los trabajadores que fueron Oye, me va a diar a alguien Que le habían puesto una luz celeste No sé quién era Lo nombraba como uno de los dueños A Vila estaba Él tenía una luz celeste en la mesa que parecía Jesucristo Celestial No lo vi eso Quiero agradecer muchísimo a las autoridades de América Con el grupo de América y de la red Daniel Por ustedes Y obviamente Daniel Y gracias Daniel La verdad quiero compartir este premio con vos Y en este caso quiero agradecerle a Daniel Vila Gracias Daniel Y esto es parte suya también Agradecerle a Dani Por la posibilidad de estar acá Como jugador de fútbol Él tenía una luz celeste en la mesa que parecía Unos cuantos chupabilas Ah, pensé Unos cuantos chupabilas Unos cuantos chupabilas Elogios Que Vila sale de libertad de expresión Es un chiste Yo voy a comer Con un jugador que es mejor que yo Pide el primero Para comer pide el primero El que está primero de la red Por supuesto Yo voy con Noah a comer Noah no pide hasta que yo no pida ¿Y con Maradona? ¿Quién pediría? Y al mismo tiempo habría que pedir a él Que Vila sale de libertad de expresión Es un chiste Soberbio Viene Dios y te dice Hola, soy Dios Ah, soberbio No, es Dios ¿Te estás comparando con Dios? No, no, no Esa es una idea que tenés tuya Él tenía una luz celeste en la mesa Que parecía Jesucristo La noche que yo amo Esturbia como tus ojos Larga como el silencio Amarga como el mar La noche que yo amo Crece entre los desbojos Que al puerto del fracaso Arroja la ciudad Arroja la ciudad